salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos preguntan qué afecta el dolor lumbar recordemos que anatómicamente el dolor lumbar crónico puede proceder de las estructuras óseas o ligamentosas de la columna vertebral por el desgaste de las articulaciones posteriores o de los discos intervertebrales o de las vísceras que rodean la columna lumbar los riñones o el páncreas esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto